La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, Juan Zapata, y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas reiteraron este 19 de enero que los gobiernos autónomos descentralizados municipales serán los responsables del control de las medidas de bioseguridad en los exteriores de los recintos electorales que se instalarán en la jornada de votación del próximo 7 de febrero. La AME y sus GATS se encargarán de controlar el uso del espacio público a través de las agencias municipales o metropolitanas del control. Era fundamental trabajar con la AME porque son ustedes actores fundamentales en garantizar que la ciudadanía acuda a un proceso electoral, a un proceso democrático con todas las medidas de bioseguridad. Entre los lineamientos generales para los GATS municipales y distritos metropolitanos que establece este protocolo destacan, prohibir las ventas ambulantes en los exteriores y cercanías de los recintos electorales, controlar y organizar el flujo vehicular priorizando la movilidad peatonal, garantizar el cumplimiento del aforo permitido en las unidades de transporte público, controlar el uso del espacio público para concentraciones políticas, realizar la gestión integral de desechos generados en los recintos electorales en coordinación con el Ministerio de Educación y Cenecit. Los alcaldes siempre tomaremos las mejores decisiones con los 221 municipios del país para que nosotros podamos tener también esas decisiones en territorio y poder precautelar la vida de los ecuatorianos y que se lleve este evento democrático en el cual todos los ecuatorianos nos acercaremos a las urnas. De esta manera los GATS municipales y distritos metropolitanos suman esfuerzos para garantizar, junto a la autoridad electoral, la salud de la ciudadanía y el normal desarrollo de la jornada de votación el 7 de febrero. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia.